. Tiene un tipo de documentos. Se ha informado de la moto. Yo lo sé. ¿Esta esquina lo utilizan para...? Sí. Para droga, para rojo. El vehículo no está en circulación. Ah, quería que me grabaran, pues. . Si aquí no te interesa, la atraje. ¿A cuánto es la fresa, señora? Uy, ¿se asustó? Cuéntanos tu caso. Nosotros te damos la solución. . Vamos, señores, a escuchar a Lucho. ¿Qué trae el día de hoy, aparentemente, una denuncia terrible donde un departamento estaría en disputa? ¿Por qué? Buenas tardes, Lucho. ¿Qué tal, Lucho? Muy buenas tardes. En esta ocasión, continuamos con más denuncias en el distrito de La Victoria. Por lo general, siempre se presentan denuncias cuando dicen, hay un inclino precario, han usurpado mi departamento, no me pagan. Pero, ¿qué pasa cuando una persona se mete a tu departamento sin que le hagas un contrato sin que no haya nada de por medio y se mete a tu casa tres años para vivir y no te pagan nada? Y la señora te dice, hazme juicio si quieres, tú ve cómo me sacas. Y claro, como las señoras son personas de la tercera edad o de repente no están preparadas en ese tema, no saben cómo hacer. Y este caso llegó desde La Victoria. Porque dice, ¿cómo le hago juicio a una persona que no le tengo un contrato, un documento o nada? Esta señora se metió y no se salió de su casa por tres años. Adiós. Y no le hagas ni a la casa, es capaz de reclamar su casa. Yo soy la propietaria de esa casa, yo no he hecho ningún contrato, sin embargo, está atrincherada en esta casa. Cada vez que vengo, nunca me abren la puerta, lo recibo de luz, de agua, me llega constantemente, inclusive me avisan de que hay cortes. Yo alquilé a otra persona y esa persona me dijo que se tenía que retirar porque tenía un amigo que también podría hacerlo, pero yo no lo vi. Esa persona yo no la contacté, no sé ni quién es. O sea, usted no es que le alquiló, no es el típico caso de un inquilino que no quiere salir de su casa, no. Tenía un inquilino, le dijo, señora, ya no lo voy a alquilar, me voy a retirar. En ese caso, ¿qué fue lo que hizo? El inquilino le dijo, hay una señora que está interesada en su casa, venga y converse con ella. El inquilino se va, la señora viene, según lo que nos cuenta ella, que señora, por favor, ¿quién es usted? No, es que el inquilino me dijo que iba a ingresar, pero entonces, esta casa es mía. No, pero el hijo, no, ¿es así correcto? Así es correcto. Entonces el hijo, no, es que ya yo le voy a pagar el alquiler. Pero incluso... Y nunca le pagó nada. Nunca pagó. Bueno, en estos momentos están tratando de ingresar ya a su casa. ¿La señora ha contratado su cerrajero, señora? Por supuesto, he tenido que asegurarme aquí, contratar mi cerrajero, cambiar de chapa, porque esa señora muchas veces me ha, inclusive, me ha denunciado diciendo que yo le he entrado a la casa y le he robado. Ahora ya no, porque yo estoy con mi derecho. Lo curioso es que cuando tú alquilas una casa y el inquilino no se quiere ir y te dice, hazme juicio, hazme juicio y aquí me quedaré cuántos años. Pero, ¿qué pasa cuando ni siquiera tienes un inquilino, no hay un contrato y una persona de la nada se mete y quiere vivir ahí en tu casa y no se quiere salir? Palabras de la señora, según nos cuenta ella, ¿es correcto? Correcto, correcto, señor. Usted completamente de acuerdo con lo que ustedes me están... O sea, usted nunca tuvo un contrato. Ah, no, no tuve ningún contrato. Nunca le alquiló a esta señora. No, es mal, no. Nunca le dijo, sí, vamos a hacer un contrato, no hubo nada, no existe. Ah, es mal, yo no sé ni siquiera, hasta antecedentes, yo no lo sabía, pero ella ha sido ingresada con otra persona que probablemente haya estado con incomplicidad para que ella se meta. ¿Qué pasa en esos casos, doctora? ¿Qué pasa cuando él viene de la nada y se mete? Es que está ocupando sin siquiera tener un contrato. Presuntamente habría luz y agua cuando ellos han cortado a Cedapal y Luz del Sur los servicios. Ya, ese es otro punto que también hay que informar tanto a Cedapal como a Luz del Sur, porque si se han cortado los servicios adentro no debería haber ni luz ni agua. Y si es que eso hay, entonces presuntamente podríamos estar hablando de un robo donde... ¿Y qué me dice de los animalitos, la cantidad de más de 10 perritos ahí que podríamos presumir, vamos a ver en qué estado se encuentra? Mira, si lo vemos en estado de abandono, si vemos que no están de acuerdo al hábitat que ellos corresponden, podríamos incluso comunicarnos con la entidad administrativa que es la municipalidad para dar aviso a eso porque esto es una infracción. ¡Devuélvanle su casa! ¡Devuélvanle su casa! Es el pedido de todos los vecinos que aquí en el distrito de la Victoria de la Cuadra 19 de Italia piden para la señora que prácticamente, según nos cuenta ella, habría sido usurpada por personas a las que tú ni siquiera le alquilaste. Señora, usted venió con todo para recuperar su casa. Están siendo decidida porque ya es demasiado tiempo y además este sacrificio que están haciendo con los animales que están perjudicando a tanto a los animales como a las personas que están alrededor. Están metidos de la casa y no salen, y más, todavía tienen a los animales abandonados. Abandonados, sin comer. Señora, díganme. Abandonados, maltrato animal, lo dejan sin agua, sin comida, los vecinos tenemos que darle de comer a esos animales. Los vecinos le tienen que dar de comer, imagínate un poco. Esos animalitos son maltratados, no les dan de comer, por ende los animalitos son agresivos, los muerden y si te muerden y no dicen nada, los vecinos van bien, te hice, te van en contra. ¿Los han amenazado los vecinos? Los han amenazado, viene gente de mal vivir también. Uy, ya, ¿y ustedes están dispuestos a todo, señores? Sí, tenemos que recuperar la casa. Ya la señora, la dueña, habría mandado a anular la caja de luz y de agua, pero los vecinos dicen que de noche ven luz, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, tiene la luz prendida y no paga servicio, ya hay corte. Y de esta manera empiezan a retirar las cosas. Presuntamente serían los muebles que dormirían los animalitos, mira. Mira, mira cómo los tenían los animalitos. Los animalitos son los que pagan los platos rotos de estas consecuencias, no tienen que comer, están todos agresivos y encima hay perritas que entre ellos se pisan, se pisan. Hay una que estaría preñadita. Si tienen los perritos, si vuelven a tener más perritos, si vuelven a tener más perritos, ya toda la cuadra nos han mordido los perros porque son agresivos. O sea, pues no los tienen ahí abandonados, salen de ese perro. Están abandonados y sí necesitamos ayuda, por favor. Mira cómo tenían a estos perritos. Esta era la cama donde dormían los perritos. Mira, ¿qué es esto? Mira, ¿qué es eso? Mira, todas estas cosas. ¿Qué debemos suponer? Que era un depósito, no sé cómo que guardan las cosas. Si es que esa lavadora no estaría en uso, entonces no tendría por qué salir agua. Entonces, sí están haciendo agua. Podríamos presumir. Que podrían estar usando agua y luz de manera ilegal. Acá hay agua. Acá hay agua. Hay agua. De acá a la luz. Y de esta manera la señora logra recuperar su casa. Y de esta manera la señora logra recuperar su casa. Y de esta manera la señora logra recuperar su casa. Y de esta manera la señora logra recuperar su casa. Y de esta manera la señora logra recuperar su casa. Y de esta manera la señora logra recuperar su casa. Y de esta manera la señora logra recuperar su casa. Y de esta manera la señora logra recuperar su casa. Y de esta manera la señora logra recuperar su casa. Y de esta manera la señora logra recuperar su casa. Y de esta manera la señora logra recuperar su casa. Bueno, pobre señora, ¿no? Porque quiere su casa, le corresponde. Qué terrible tema, ¿no? Sí, ahora, el debate que se hacía ahí la gente es que, ¿con quién inicia un proceso judicial? Si la casa estaba en completo abandono, ¿a quién le hago juicio? Entonces, esta persona, presuntamente, habría usurpado la casa porque nunca le dijo, sí, contigo voy a hacer el alquiler. Simplemente, esta señora tenía un inquilino. El inquilino le dice, señora, voy a dejar la casa, ya no puedo alquilarla más. Hay una persona que está interesada, ah, ya, perfecto, a fin de mes vengo para que me entregues la llave. Cuando la señora regresa, le dice, y el inquilino, ah, ya se fue. Pero, ¿y usted quién es? O sea, subarrendó la propiedad. Es que ni siquiera la subarrendó, simplemente se fue, no se sabe si iba a un complot o no, porque la señora se metió. Bueno, señora, usted no es la persona indicada. Exacto. Pobre señora, ¿no? Aquí en la iniciación, no señora, no tengo documento, no tengo nada. Y así se la pasaron hasta el día de hoy por tres años. Pero esto no ha sido todo, ¿ah? Viene la segunda parte. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que pasó, Leidy? Llegó la señora. Conversamos con la señora. A la que es denunciada. La que había, la denunciada. La denunciada. Exacto. ¿Qué nos dijo? ¿Qué fue lo que pasó? Se viene la segunda parte, Leidy. Pero antes de presentar la segunda parte, hay que puntualizar algo importantísimo de conocimiento para usted que no camina de casa. Si bien es cierto, uno puede convertirse en inquilino precario, ¿qué quiere decir esto? Que no te conviertes en un inquilino precario cuando no tienes ni un contrato, ni un vínculo jurídico, cuando estás en una propiedad sin un título, si no te pertenece. Pero también hay que tener cuidado cuando ingresas a querer recuperar la propiedad, porque puedes ser renunciado por ingresar a una propiedad que no está en tu posesión. Ojo, ¿ah? Hay que tener mucho cuidado. Pero vamos a ver... Pero eso lo vamos a ver... En la segunda parte. Le vamos a dar un giro en la segunda parte, porque va a ser la versión que nos dijo la señora. Antes, antes. Continuamos, señores, en el programa y nos vamos con la segunda parte que Lucho mencionaba, donde ha sucedido el conflicto entero dentro de este caso, donde una mujer reclama su departamento a un aparente estupador o un inquilino precario, no se sabe. Llegó la señora, señores, llegó la señora cuando todas las cosas de esta señora estaban afuera. Llegó la señora, conversó con nosotros. ¿La denunciada? Sí, la denunciada. ¿Qué nos dijo? Vamos a ver, los amigos. Vamos a ver qué tal conmigo. Y mire la calidad de vida que le da a esos animalitos. No, señora. Hay videos como estaba la casa llena de... llena de excremento, todo, lleno de cucarachas. Porque lo tengo adentro. No sé, yo la veo como un mandil y usted vende comida en ese tipo de bebida a usted, que yo no le compraría nada a la señora. Dos años está viviendo en esa casa, siempre se desatora. Ahora, ¿no viste el desator... son dos años? Dos años. Todo está atorado, todo el baño está atorado, lleno de suciedad. ¿Cómo va a decir que... ¿Señora, usted se va a ir entonces? Claro, porque a la lado de la corte prácticamente no ha vivido gratis. Quiero que ustedes tapen a ver ese desagüe. Ahorita, todo, cada mes, yo siempre... Hagamos una culpa. ¿Usted era consciente que usted vivía en una casa que no le correspondía? No, yo no sé con lo que me correspondía. Yo vivía en esta casa cuando la señora no me ha hecho el contrato, pero ella dice que nunca me ha hecho el contrato. Y que nunca le ha pagado. Yo no me he metido. Entonces, no voy a ser loca de cambiar la chapa. Sí, eso es lo que estoy hablando a usted. ¿Cambió la chapa? Ha cambiado la chapa. Ah, ¿usted cambió la chapa? ¿Entonces, por qué cuando la señora vino no podía entrar? No podía entrar. Porque, mira, porque ustedes nunca han querido que yo cambiara la chapa. Mira cómo estás ahorita. Mira, mira. Pero pregunte, entonces, ¿por qué las señoras... Si las señoras han traído un cerrajero... Esa chapa ha estado mal lograda. Igualito. Igualito. Lleva tiempo. Que la señora ya proceda, que se retire. Ella ha dicho que se va a retirar. Ojalá, esperemos eso, que ya se retire la señora. Yo me voy a retirar, porque yo... Claro. Ya, ojalá, pues, ojalá. Ha venido la señora. Nos hemos quedado hasta el final, porque no podíamos irnos sin saber qué iba a pasar con los perritos. Llegó la señora y lo que ha dicho es que va a ir. Se va a ir de la casa. Mira cómo están comiendo la basura, pues. O sea, ¿ese es el cuidado que le tenemos que dar a nuestras mascotas? No, señores, por favor. Ahora, lo que los vecinos dicen es que se han quedado tranquilos porque se va a ir. Ha dicho que se va a ir. Pero, ¿cómo van a estar comiendo basura si venden comida? ¿Cómo es posible? Mira, la señora vende comida y los perritos dicen que ella está buscando un asilo. Para eso no es posible. No es posible, ¿verdad? No, pues. Entonces, lo que la señora ha reconocido es que si no vivía en un lugar que no le corresponde, dice que le pagaba la pensión, no hay forma cómo corroborar eso y lo que la señora está llamando es una camioneta para ya poder llevarse sus cosas y ya no le podemos tocar a sus mascotas porque se las van a llevar. Pero, ¿qué va a pasar con estas mascotitas? Mira, ve. Vemos ahí las mascotas comiendo basura de que ellos mismos dejan y la situación en la que estaba adentro era totalmente terrible, señores. ¿Usted quiere que ayuden para buscar un lugar donde llevar a los perritos, entonces? Claro. Claro, si es así, faltaba. Bueno, señores, este es otro caso que llegó a Lucho. Usted escucha. Llámenos, que nosotros le daremos la solución. Nos vemos, señores. ¡Gracias, Lucho, Lucho! ¡Gracias, gracias, gracias! Se hizo justicia para la casa. ¡Gracias! ¡Gracias! Se hizo justicia. Se hizo justicia. ¡Gracias, Lucho! Se escucha. ¡Gracias! Una situación que se evidencia y tal y como mencionaba. La señora decía que tenía un contrato según lo que dice la denunciada, pero la denunciante niega que tenía algún contrato. Aparentemente, era una inquilina precaria, sin embargo, accedió a retirarse una acción inteligente, creo yo. Claro, porque ¿qué pasa? La señora me decía, ¿a quién denuncio? Si me voy a la policía, me van a mandar a la fiscalía. Si me voy a la fiscalía, ¿contra quién pongo el denuncio? Si no tenía ni el nombre de la señora. Entonces, ¿con quién inicias un proceso legal si alguien se ha metido a tu casa de esa manera? Yo entiendo que legalmente, como lo dice Leidy, te puedes ganar un problema, pero eso puede tardar también 10 años. No estamos diciendo que eso va a ser lo correcto. Que es lo correcto. Totalmente de acuerdo contigo. Pero lo que la señora dijo, ahí es donde la señora dijo, tiene razón, yo le pregunto, ¿usted reconoce? Sí, reconozco que estoy en una casa que no es. ¿Qué va a hacer? Me voy a tener que retirar. Claro, porque fue una acción inteligente. Y había pasado tres años. Una acción inteligente que ella ha tomado. Porque sabía que tenía la culpa. Porque sabía que estaba viviendo en una casa que no era su casa. Sin embargo, ha dejado claro un ratito, ha dejado claro que ella tenía que ir a la izquierda que si había un contrato. Mientras tanto, la denunciante lo niega. Que puede pasar que sea cierto o no, cada quien sabe su verdad. ¿Y eso qué? Cada quien ha defendido su verdad.